Los contratos en Estados Unidos, las residencias, son realmente residencias. Es decir, ahora porque ya no te dejan de ir en el hospital, pero mi hospital, por ejemplo, todavía tiene una planta entera que son habitaciones de los residentes donde los residentes vivían dentro del hospital durante el tiempo de la residente. Y eso es algo que, a pesar de que poco a poco ya hemos ido pasando a no estar tanto tiempo en el hospital, pero para que os hagáis una idea, los contratos suelen ser de 80 horas semanales. El 80 horas semanales es porque han tenido que poner un límite, porque originalmente no tenía el límite de horas, entonces la gente pasaba literalmente todo el día trabajando 120 horas a la semana y ahora hay un límite de 80 horas. Cada hospital ejerce su control sobre tu límite de horas más o menos como, o más eficientemente o menos suficientemente. Por poner un ejemplo, yo que estoy acabando la residencia de cirugía general y empiezo ahora en unos días la residencia de plástica, un día, una semana normal para mí, nosotros trabajamos seis días a la semana. Siempre de lunes a viernes, de seis de la mañana a seis de la tarde. Son doce horas al día que, como, lógicamente, ni llegas justo a las seis, llegas antes, ni te vas a las seis y te vas más tarde. Con lo cual, solamente de lunes a viernes ya haces como mínimo 60 horas. Y luego los fines de semana, si trabajas el domingo, trabajas otras doce, catorce horas. Si trabajas el sábado y haces una guardia, a lo mejor trabajas otras treinta. Es decir, que de media, más o menos, haces como mínimo unas ochenta horas semanales. Es importante, y lo he puesto ahí, que esta información se reporta y entonces podéis investigar más o menos cada programa en la web de Freida, más o menos cada programa, cuántas horas trabajo. Pero lo mejor es preguntarle a los residentes que te digan la verdad cuántas horas pasan en el hospital. Todos los programas están creando comités de wellness, que básicamente, lo que pasa es que como se trabaja tantas horas, hay un nivel de burnout que es bastante alto. Y los programas están intentando crear iniciativas para que la carga que tienen los residentes, como que la sepa llevar mejor. Como control, cuestiones como tener la libertad para poder ir al médico si necesitas ir al médico, que aunque suene una tontería, hago referencia a lo que decía antes. En España, pues si tienes que ir al médico, pides unas horas y te vas al médico. Aquí no es tan fácil como pedir unas horas y ir al médico. Entonces, se han creado comités que intentan facilitar la vida de los residentes y hay bastantes iniciativas en ese sentido que cada programa desarrolla para intentar que el burnout no sea tan alto. Ahí está la página web de Trader, donde podéis encontrar bastante información sobre los detalles de cada programa. Y bueno, las páginas web, como aquí, volviendo un poco al inicio, en España tú haces el MIR y tú eres el que eliges al hospital. En Estados Unidos esto no es así. Esto es un sistema de reclutamiento. Es decir, aquí, quien quiere te contrata y quien no quiere no te contrata a través del match. Es decir, todos a través de un sistema común, pero al final del día el hospital crea su lista de candidatos y dice yo quiero contratar a este, si no a este, si no a este, si no a este. De manera que si no te quieren contratar es tan sencillo como no ponerse en la lista de opciones, personas que posiblemente podrían ser contratadas, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista, los programas se tienen que, entre comillas, vender. Es decir, tienen que poner su información a disposición de todo el mundo sobre las cosas que ofrecen, las ventajas que tiene estudiar con ellos, formarse en ese hospital, como es el día a día de los residentes y toda esta información, lógicamente, se puede obtener tanto en las entrevistas cuando vas a entrevistarte con el hospital o con llamadas si conoces a alguien, pero hoy en día en la era del COVID está todo online y en las páginas web de los programas podés ver algunos incluso con vídeos y bastante desarrollados porque es como es más o menos hacer tu idea del día a día. Pero lo dicho, lo más importante, si tenéis opción, es intentar hablar con algún residente del lugar donde queréis ir y la gente suele ser bastante abierta en preguntarles incluso cuestiones más delicadas sobre cosas personales, ¿verdad? Lo dicho, no todos los programas son iguales. Los programas quirúrgicos suelen tener una carga asistencial y de trabajo en horas. Es bastante más alta que los programas de medicina. Salmo, estoy teniendo un problema al pasar las diapositivas. A veces pasa, a veces no. Quiero enseñar la diapositiva anterior. Bueno, sigo hablando. Si yo trabajo de 6 de la mañana a 6 de la tarde, ¿quién trabaja de 6 de la tarde a 6 de la noche? Bueno, otro concepto que en Estados Unidos es bastante distinto de en España es que en Estados Unidos el 99.9% de los hospitales siempre van a tener cobertura de los residentes independiente de la cobertura que haya de los adjuntos. Entonces, nosotros, por ejemplo, en mi hospital tenemos un sistema en el que, igual que hay un equipo que trabaja de 6 de la mañana a 6 de la tarde, hay un equipo que trabaja de 6 de la tarde a 6 de la noche. Y lo hace todos los días de la semana durante, pues, en función del hospital. Alguna gente lo hace un mes, alguna gente lo hace una semana, gente lo hace dos meses. Entonces, ese sistema se llama Night Plot. Y es literalmente que cambias tu ciclo de vida y trabajas por la noche mientras que haya otro equipo que trabaja por la mañana. La alternativa de ese sistema, en algunos sitios, es hacer turnos de 24 horas. Es decir, esto es más parecido al concepto español, ¿no? Que vienes y haces una guardia y te quedas durante todo el día de guardia y a la mañana siguiente te vas. Es importante saber que, supuestamente, sobre el papel, igual que en España, las guardias se libran. Entonces, cuando tú has hecho tus 24 horas o tus 28 horas, haces el pase de la guardia y te vas a tu casa. Eso, por ejemplo, en el 99% de los hospitales es bastante estricto. Es decir, te tienes que ir. Porque, en muchas ocasiones, si tú no libras las guardias y eso llega al conocimiento de las personas que regulan los programas de residencia, aquí literalmente los pueden cerrar. Con lo cual, para evitar ese tipo de problemas, las guardias se libran con bastante atención. Si te queda tiempo, existe la opción de trabajar en hospitales que no tengan cobertura de residentes. De alguna manera, ser la persona que está dentro del hospital haciendo, por ejemplo, ingresos o cuidando a los pacientes por la noche, mientras que una junto está en su casa. Ese sistema se llama Moonlighting. Y esto es un sistema que se hace independiente de tu programa de residencia. Es decir, el hospital I no tiene residentes, tiene solamente adjuntos que trabaja durante el día y durante la noche una persona, un residente que no trabaja en ese hospital, cobra, independiente de su programa de residencia, por hacer la noche en ese hospital. Y bueno, puede ser la noche, puede ser el fin de semana, algunos hospitales ofrecen por la mañana. La clave ahí es que, y algunas veces lo puedes hacer incluso en tu propio hospital, en función de la relación laboral que tú tengas con el hospital, es muy específico. Pero el concepto en general, la idea que quiero transmitir es que la relación laboral tuya con el hospital es tan abierta que tú incluso puedes tener trabajo fuera si te da la vida, que también eso es un poco complicado que te queden horas en la vida, que te queden horas, pero cuando sobre todo hay alguna residencia médica donde tienes un poco más de tiempo, pues hay gente que se apruebe o que lo hace. La otra opción es, como he dicho al principio, no todos los programas son lineares. Es decir, muchos programas, que creo que eso está en una apositiva más adelante, muchos programas tienen años integrados dentro de tu programa de residencia en el que tú lo que vas a hacer es dedicarte a la investigación. En esos años, lógicamente, tus horas de trabajo son mucho más flexibles y entonces en esos años mucha gente, pues, en sus horas libres hace moonlighting, que lo he dicho, ir a otro hospital a trabajar de supervisor o de residente o haciendo ingresos bajo el paraguas de un asunto que está en su casa descansando en hospitales donde hace falta y ese dinero se cobra aparte de la ciudad de residencia. Las rotaciones, ahí vuelvo otra vez al concepto de que las residencias son muy distintas de las de España. Aquí, la formación está estructurada en rotaciones que suelen ser de cuatro o seis semanas, incluso en algunos programas de dos meses, en los que un grupo de residentes es, por ejemplo, en las especialidades más enfocadas al hospital, por ejemplo, cirugía, que tenemos pacientes ingresados y que el tiempo en las consultas es menor, pues, los residentes son responsables del servicio, los adjuntos actúan un poco más como personas que guían más o menos a los residentes, pero al final los que llevan el servicio son los residentes. También para las especialidades más médicas que pasan más tiempo en el ambulatorio, es decir, en las consultas externas, pues, también se utiliza este sistema de cuatro o seis semanas en las que, pues, a lo mejor en la especialidad de medicina, pues, pasas seis semanas en una clínica con los neumólogos y luego seis semanas en una clínica con los cardiólogos y así vas pasando en bloques. Entonces, todas estas distintas rotaciones, el residente no se considera nunca o prácticamente nunca residente externo, es decir, yo sé que hay residencias en España en las que si tú eres el residente de interna, tú a lo mejor tienes que pasar un mes con los cirujanos, pero sigues siendo el residente de interna. Entonces, cuando llegas allí, como que a lo mejor tu involucración, el nivel de desarrollo que tú haces o lo involucrado que tú estás en el servicio, es menor porque tú eres el residente que visita. Ese concepto aquí no existe. En contadas ocasiones uno puede hacer una rotación externa literal, es decir, que te vas a otro hospital y haces un elective, que se llama, y ahí sí que haces un poco el residente externo, pero todo lo que está dentro de tu programa de formación, es decir, por ejemplo, yo que hago cirugía, yo soy cirujano general, pero aquí el cirujano general hace cirugía torácica, cirugía vascular, cirugía pediátrica, cirugía plástica, traumatología, que el trauma no es equivalente, no es ortopedia, pero bueno, por aquello de que hablar decía antes de que las residentes no son equivalentes, el caso es que yo cuando paso por todos esos servicios, yo no soy un rotante y hay residentes de vascular, no, yo soy el residente del servicio y yo lo llevo y yo tengo que hacer las cosas. El salario de cada presidente depende, uno, de qué año esté, cuanto más avanzado te sube el salario, la inflación todos los años sube un poco, sube subir el salario con la inflación, pero luego, sobre todo, cambia mucho con las ciudades, es decir, los salarios intentan ajustar a los costes de vida de cada sitio, siempre teniendo en cuenta que más o menos el salario medio de un residente, cuando uno divide las 80 horas semanales por lo que te pagan, suele ser en torno a los 10 dólares la hora, pero lógicamente, como trabajan muchas horas, pues el salario da para vivir. Eso va a variar porque no es lo mismo vivir en Nueva York, donde los costes de vida son altísimos, que vivir en Wichita, en Arkansas, que 200 dólares dan para la casa, ¿verdad? Entonces, cada hospital lo va a ajustar. Y no hay una regulación, nadie dice cuánto el hospital te tiene que pagar. Y dentro de una misma ciudad puede haber dos hospitales que están uno enfrente del otro y que a lo mejor se distancien 20.000 dólares el uno del otro en cuanto a lo que están pagando. Además, aquí el salario está dividido en varias partes. Una cosa es tu salario, otra cosa son los beneficios, lo que aquí llaman beneficios por trabajar, que se consideran beneficios por trabajar un seguro médico o un seguro del dentista o un seguro para la gafa, o hay hospitales que ofrecen asistencia legal y cosas de esas. Entonces, eso se consideran beneficios, es decir, cosas que vienen con tu empleo por las que tu empleador paga, que no salen de tu sueldo. Y luego, algunos hospitales tienen ciertas cosas que ayudan con gastos que tengas. Por ejemplo, es muy común que el hospital pague por parte de la comida que vas a comer en tu guardia. Es muy común que el hospital pague o financie en parte que aparques tu coche en el hospital, que aquí parece una tontería, pero si no tienes coche en muchos sitios no te puedes desplazar, con lo cual al hospital tienes que ir en el coche y tienes que pagar el parking. Es muy común que en muchos hospitales te financien el esterpress, que son casi 900 dólares y eso se llama. Y bueno, muchas cosas. Cada hospital va a financiar cosas distintas. El alojamiento, lo he dicho, varía mucho de ciudad en ciudad y hay hospitales incluso que si ellos no tuvieran, no ofrecieran alojamiento en las ciudades donde están no podrían pagarlo. Un residente de Nueva York con lo que cobra sería muy difícil que alguien le alquile una casa, que un propietario cualquiera te alquile una casa. Entonces, por eso muchos de los hospitales de Nueva York te ofrecen alojamiento financiero, pero eso no es en todos lados. De hecho, ni siquiera en la mayoría. Es común, pero la mayoría de los hospitales no te ofrecen eso. Y bueno, lógicamente, este es el país de la burocracia y entonces tienes que tener 10 millones de papeles para que alguien te alquile. Y para cualquier residente, cualquier persona, incluso si no vas a ser residente, con la persona que venga aquí a trabajar, uno de los mejores consejos que te pueden dar es siempre ten todos tus papeles y más a mano, al día, dispuestos, porque te van a pedir mi papel en todos los sitios. Yo creo que esto ya lo cubierto, pues que normalmente tu hospital se hace responsable de gran parte del coste de tu seguro de salud y cada persona paga una parte proporcional. Algunos hospitales lo cubren al 100%, pero no suele ser. Y básicamente, cómo funciona es como un seguro privado en España, que aquí todo prácticamente funciona con seguros privados. Tienes tus coberturas y todo, te dan tu lista de cosas que, si te ponen malo por no sé cuánto, se te cobra tanto tiempo. Si vas a la puerta de urgencias, pagas tanto dinero. Así es como suele funcionar, ¿verdad? Y bueno, las cosas extras que añada parte del seguro de salud, pues van variando un poco en función de cada hospital. Las vacaciones. Las vacaciones también varían mucho, pero una cosa que hay que tener clara aquí es que los programas de residencia, hay un organismo que es el ACGME, que es como la agencia de acreditación, como si dijeras en España la ANECA, para las universidades, más o menos, aquí hay una agencia de acreditación, la agencia que te dice que tu programa de residencia cumple los requisitos exigidos para la formación. Ese regula muchas cosas de la vida del residente y, entre otras cosas, también regula los días que uno puede librar o no puede librar. Por lo general, uno suele tener derecho a 15 días laborables libres, es decir, sin contar fines de semana, sin contar días de asuntos propios o festivos, lo que sea. Esos días laborables, pues, en función de cada hospital a veces se permiten tomar dos semanas en un bloque o, por ejemplo, en nuestro caso, en el caso de un hospital, solo se pueden tomar de 5 en 5 y los tienes que repartir durante el año. Hay rotaciones durante las que se pueden tomar vacaciones, rotaciones durante las que no se pueden tomar vacaciones. Y, por ejemplo, ahora con el tema del COVID, os diré también que no solamente los días de vacaciones están regulados por el hospital, sino dónde puedes ir también está regulado por el hospital. Por ejemplo, hasta hace un par de semanas yo tenía prohibido, porque mi hospital no me permitía salir de la zona. Independientemente de que en Estados Unidos se pudiera viajar, por normas internas del hospital, por ejemplo, no se podía viajar. Y eso son cosas que tendréis que tener en cuenta que os irán diciendo. Es decir, las exigencias que un programa puede tener o el control sobre tu vida privada fuera del hospital puede ser extenso. No es necesariamente solamente que la única relación que tienes con ellos es cuando estás en el hospital. Y luego, por último, pues sí que es obligatorio por el ACGME, por la agencia de acreditación, que todos los programas de residencia ofrecen una baja de maternidad o paternidad que suele ser una o dos sombras. Y normalmente o lo toma el padre o lo toma la madre, pero no lo pueden tomar los dos. Pero bueno, eso también varía un poco dependiendo de cada hospital. Y también haciendo referencia a lo del ACGME, lo que quería decir es que hay un número máximo de días que el hospital te puede dar de vacaciones. Es decir, a veces parece que 15 días no son muchos, y dices tú, Jolín, es que me gustaría que mi hospital me diera más. Pero, por ejemplo, en el caso de cirugía, si una persona se va de vacaciones más de tres semanas en un año, por normativa de cómo está estructurado el sistema de formación, cada semana de más que te vayas de vacaciones es una semana que tienes que retrasar tu graduación. Porque tú no habrías cumplido los requisitos para el programa de formación si te vas de vacaciones. Pero esto, perdón, yo hice neurología y a mí el primer año me daban 15 y luego me daban 21 días. Y respecto a los días que puedes dejar, dos compañeras mías tuvieron hijos durante la residencia y puedes cogerte el FMLA, que te pagan un 65%, y yo creo que se pudieron coger... Hay un límite, porque si no tienes que añadir un año, pero yo creo que sí se pudieron coger dos meses de baja maternal. O sea que igual esto es diferente en médicas y en quirúrgicas. Sí, yo creo que eso va a ser muy específico de las exigencias de cada programa de formación y luego también de las exigencias no solo del programa de formación, sino lo que tú quieras hacer con tu programa de formación después. Es decir, quizás no sea el ámbito de la charla hablar de la diferencia entre la residencia y los boards, que son cosas completamente distintas. Uno puede comprar los boards como... Son unos títulos que dan el colegio de cirujano, el colegio de neurólogo, tal, que son independientes de la residencia, pero la residencia es un requisito para poder... En muchos de los casos, la residencia es un requisito para poder tomar esos exámenes como unos exámenes de acreditación. Entonces, por ejemplo, en el caso de cirugía, la formación, independientemente, tiene que tener un número de días. Y si tú, por ejemplo, una mujer hubiera tomado... O un padre hubiera tomado una baja maternal que fuera de más de dos semanas, o extiende su formación, o no podría presentarse a los boards. Por eso digo que es muy... Yo creo que en cuanto a las bajas maternales y paternales, todos los programas no están en la misma sintonía y cada persona tiene que ver cómo eso va a afectar a su formación y a los requisitos que tu programa tiene, las disponibilidades que tu hospital te va a dar y luego las consecuencias que eso puede tener para la formación que tú quieras desarrollar más adelante. Y luego, a ver... Ah, esto es una referencia breve antes a que los años de formación no tienen necesariamente que ser solamente, por ejemplo, en cirugía, son cinco, pero hay muchos programas que son de seis años, hay muchos programas que son de siete años, y es porque tienen cosas integradas, o sea, años de formación extra, es decir, suele ser de investigación integrados dentro de los programas. Pero además es que hay programas de residencia que son... O sea, como que tienen unas actividades integradas, suelen ser efectivamente, como pone en la diapositiva, organizados, financiados y organizados o basados en una universidad. Y aquí podéis ver, por ejemplo, hay residencias con una focalidad más grande en la investigación o en la parte de educación clínica y todas estas. Y son programas de residencia que son muy interesantes, también pueden ser a veces competitivos y tienes que investigarlos uno a uno porque existen, no son los más comunes, pero existen y pueden darte un abanico de posibilidades más allá de solamente la especialidad directa que nosotros tenemos en mente de trabajar en España. Y creo que eso es todo. Muy bien, pues muchas gracias, Federico. Yo creo que ha sido muy interesante saber un poco más sobre la residencia desde, bueno, por una persona que la ha hecho y una quirúrgica que todos sabemos que siempre es más complicado. Y ahora vamos a hablar sobre la experiencia como médico en los Estados Unidos con una visión tanto clínica como en investigación e industria farmacéutica. Desafortunadamente no vamos a poder contar hoy con el doctor Alberto Palma por temas familiares, pero me ha dado permiso para que pase sus diapositivas y que pueda explicar en la medida de lo posible su trayectoria y la intención que tiene con esta presentación, que es dar a conocer a los asistentes, que no solamente tenemos la opción de trabajar como médicos en un hospital, sino que también podemos hacer investigación clínica o incluso saltar a la industria farmacéutica. En la siguiente diapositiva muestro su trayectoria, vamos a ver si eso es. Bueno, Alberto hizo su carrera de medicina, como sabéis, seis años en España. Durante su carrera de medicina hizo también el Step 1. Como sabéis y comentamos anteriormente en la sesión anterior, desde que hacemos el Step 1 hasta que terminamos el Step 2 CS no deben pasar más de siete años, ¿vale? Durante el MIR también estuvo estudiando, bueno, una vez que hizo el MIR estudió para el Step 2 Clinical Knowledge y luego, después de haber hecho su periodo de residencia, bueno, durante su periodo de residencia hizo el Step 2 CS, que como hablamos en la sesión anterior ha desaparecido y a la vez hizo su PhD, su doctorado en neurociencia. Como veis, no mucha gente tiene esa posibilidad, pero bueno, en su caso, pues evidentemente es una persona excepcional y pudo hacerlo. Bueno, entonces, una vez que terminó su doctorado en neurociencia hizo un fellowship en NYU, en el Departamento de Neurología, con una persona muy conocida en el mundo de las enfermedades disautonómicas. Durante su fellowship hizo el Step 3, que es lo que te da acceso a trabajar como médico de forma independiente. Y tras terminar ese fellowship, estuvo trabajando durante un periodo de seis años como faculty en NYU. Como veis aquí, estuvo trabajando haciendo ensayos clínicos, biomarcadores, estudios de historia natural. Y hace ocho meses dio el salto como Medical Director a la industria farmacéutica. Y ahora está trabajando en Novartis como Medical Director en investigación traslacional, concretamente en terapia génica. Durante su periodo como faculty en NYU, publicó, bueno, tiene un montón de artículos en revistas de muy alto impacto, como veis aquí, New England Journal of Medicine, y la idea que tenía él con esta diapositiva es que en Estados Unidos es cierto que la visibilidad y las posibilidades son o parecen infinitas en el mundo de la investigación, pero también su idea es que, bueno, que esto muchas veces no da la felicidad, ¿vale? Y de hecho fue esto lo que hizo que con los años se diera cuenta de que quería hacer algo más, de que quería tener una posición más... se quería, digamos, implicar más en las enfermedades. Y fue entonces cuando saltó a la industria farmacéutica. Y como veis aquí, hay nuevos fármacos o nuevas terapias en terapia génica que pueden ayudar, como en este caso, a niños con atrofia muscular espinal. Pues esto es un poco su presentación. Y luego me dio unas preguntas, bueno, unas cuestiones que quizá puedan ser de interés a los asistentes. Tenéis aquí, una de las preguntas es si se puede hacer un fellowship en los Estados Unidos sin haber hecho la residencia en Estados Unidos. En general sí, aunque todo depende de los requisitos de cada fellowship. Por ejemplo, se puede hacer un fellowship en epilepsia sin haber hecho la residencia en los Estados Unidos, habiéndola hecha, por ejemplo, en España. Pero, por ejemplo, si quisiera hacer un fellowship como neurólogo en dolor, no lo podría hacer. O sea, cada fellowship tiene sus requisitos. Y tenemos aquí a John Toledo, que nos puede dar un poco en estas preguntas si hay algo que quieras aclarar. John, tienes vía libre. La siguiente es, ¿convalidan la residencia en España o Europa o fellowship de los Estados Unidos? No. En principio no hay convalidación directa entre Estados Unidos y España o Europa. Pero es cierto que tener un fellowship en los Estados Unidos siempre puede añadir más méritos en tu currículum. Y cada hospital, supongo, que lo maneja de forma diferente. Tampoco es, bueno, ya lo hemos hablado de esto, no se convalida la residencia hecha en España en los Estados Unidos. Y para ejercer la medicina sin límites es necesario obtener al menos dos años de formación acreditada postgraduada, que es lo que hablamos de fellowships. Sin embargo, una vez que has terminado tu fellowship, cada estado tiene sus normas. Y habitualmente, si no has hecho la residencia en los Estados Unidos, te vas a ver limitado por programas universitarios. Entonces, probablemente no tengas la oportunidad de trabajar en hospitales que no sean universitarios o por cuenta propia en una consulta. Y luego, también con esto, es que aquí los contratos varían mucho en función de qué tipo de hospital, si es un área rural o no. Y la ventaja que van a tener es que saben que estás en parte limitado. Y entonces, pueden variar mucho los contratos. O sea, tú puedes estar con situaciones muy peores que el compañero que está trabajando contigo porque saben que si te quieres mover no tienes tanta flexibilidad como en otros sitios. Entonces, aquí es algo que varía mucho el contrato de una persona a otra. Y a veces, si no sabes negociar, pues te pueden haber dado menos bonuses o cuando empiezas y así. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. Muy bien. Muy bien, claro. Bueno, la última pregunta, un poco más de lo mismo. Me puedo quedar en Estados Unidos como médico, con una licencia médica después de un fellowship, sin haber hecho la residencia, como hemos dicho, en general no, pero hay excepciones. Y en cada caso, pues, habría que revisarlo. Vale. Yo lo único que yo diría de todo esto, y creo que Joan ha hecho referencia a eso, este es el país de las excepciones. O sea, literalmente para el 99% de las cosas que quieres hacer, hay una manera de que es la excepción de la regla, no sé qué, qué se puede hacer. Ahora, es, como dice Salva, muy difícil. Y se aprovechan, como dice Joan, de que es muy difícil. Pero prácticamente, cuando os hablan y dicen, no, porque yo conozco un médico que hizo no sé cuánto, hizo no sé qué, pues probablemente se pueda, aunque suene como un cuento de rosas, ¿no? Probablemente se pueda, pero pasar por todas esas excepciones es bastante complicado y el común de los mortales vamos a tener que pasar por lo que dice Salva, de que si quieres trabajar aquí, tienes que hacer la residencia aquí. Muy bien. Gracias, Fede. Bueno, y ahora un poco sobre industria. Para aquellos que podáis tener interés, que sepáis que en Estados Unidos, como ha dicho al principio de la presentación Cede, los médicos aquí tienen muchas posibilidades. Así como en España, a lo mejor, se nos orienta desde el inicio a trabajar en un hospital, en una consulta médica. En los Estados Unidos hay muchos médicos que se deciden por hacer investigación, por tener, bueno, por iniciar su propia empresa y, bueno, un poco es lo que ha hecho Alberto. Entonces, ¿cuál es el perfil de los médicos que buscan las compañías farmacéuticas? Primero, deben ser médicos que tengan experiencia en investigación. Puede ser clínica, como el caso de Alberto, o investigación básica, como es mi caso. Además, raramente se contrata a médicos que no tengan esa formación, porque tampoco añade nada. Hay que tener en cuenta, aquí también no lo mencionamos, pero el tema del visado. Cuando tú vienes aquí con un visado J1, no vas a poder ser contratado por una empresa farmacéutica. Solo puedes acceder a estos puestos cuando tienes una visa de trabajo, como la H1B, que comentamos en la sesión anterior, o la Green Card. ¿Qué tipo de funciones hacen los médicos en las compañías farmacéuticas? Bueno, en general son dos. Clinical Development, en el cual el médico está involucrado en el diseño, ejecución e interpretación de ensayos clínicos, o Medical Affairs. Este es un puesto en el que quizá el médico tiene más relación entre entre la investigación básica y la investigación clínica. Son puestos en los que se viaja mucho y habitualmente no solamente son accesibles para médicos, sino también a investigadores con un PhD. No hace falta ningún MBA o conocimientos de finanzas. Y pasos para hacer una transición a la industria farmacéutica son, primero, bueno, pues hay que conocer bien qué es la industria farmacéutica, qué es lo que te puede atraer y por qué quieres dejar el camino académico. Hay que decir que hay gente que puede trabajar en la industria, a la vez que está en el mundo académico como consultor. Y luego, ten curiosidad. Pues evidentemente, si quieres entrar en la industria farmacéutica, pues es evidente que debes hacer networking, contactar con compañías farmacéuticas, saber un poco qué es lo que investigan y en la medida de lo posible, si puede estar en relación a tu campo de investigación, mucho mejor. Pero eso no es requisito necesario. Hay médicos que han hecho su investigación en neurología y luego se pasan a la industria farmacéutica y trabajan en oncología. ¿Por qué? Porque toda tu formación médica se puede aplicar a diferentes ámbitos de la investigación. Y una vez que te hayas decidido, pues evidentemente tienes que preparar tu currículum vitae, que es un poco diferente al académico, y enviarlo a los sitios que te puedan atraer. Hay muchas industrias farmacéuticas, es importante conocer bien qué es lo que hacen. Y también añadiría aquí un poco el LinkedIn. LinkedIn es una red social en la que hay muchos recruiters que contactan a gente que pueda estar interesada y, por tanto, es importante que lo tengáis actualizado. Bueno, pues aquí tenéis el contacto de Alberto Palma, por si queréis enviarle un email, por si tenéis interés en seguir este camino. Y ahora vamos a pasar al turno de preguntas. Básicamente aquí vamos a dar cinco minutos para aquellos que tengáis interés en preguntarle a Federico o cualquier cosa en referencia a la residencia, pues que tengáis esa vía libre. Igualmente en la sesión de Breakout Rooms podréis hablar con cada uno de los residentes o fellows y formular aquellas preguntas que tengáis en mente. Entonces, aquí vamos a ver, podemos poner en el chat, aquellos que tengáis interés en hacer una pregunta a Federico. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a dar un par de minutos, si no hay ninguna pregunta, pues bueno, en la sesión de Breakout Rooms podéis hacerlo directamente. Perfecto, Blanca. Vale, vamos a ver, una pregunta aquí, Fede, si quieres, John, también tú puedes intervenir, incluso aquellos que sean residentes en Estados Unidos podéis intervenir. A ver, tenemos la pregunta aquí de Ángela Estenaga. Hola, yo ahora mismo soy R3 de Derma en España y estoy en varios ensayos clínicos y haciendo la tesis en el CIMA de la Universidad de Navarra. ¿Podría pedir un fellowship en investigación sin hacer ningún step? Creo que no, pero Federico... No, en principio depende del contacto de pacientes, porque yo he estado haciendo investigación y aquí donde estamos nosotros tenemos específicamente fellows que vienen a hacer investigación. Todo depende de cómo defines. Yo, por ejemplo, yo trabajé de investigador casi tres años y como no tenía contacto con pacientes, no tenía, o sea, pude hacer sin problema, ni de hecho no había hecho los steps todavía ni nada, no era requisito. O sea que todo depende... Y de hecho, los steps, ni siquiera es que necesites los steps para el contacto con los pacientes, no es eso, es que muchas veces para el contacto con los pacientes necesitas una licencia, que suele ser licencia de persona en formación y pues para la licencia de persona en formación suelen pedirte los steps, o sea que incluso eso va a ser específico de cada sitio. Pero en general, si el ensayo, como hice yo, no incluo con los pacientes, puedes participar. Y de hecho, no sé si habéis hablado la semana pasada, pero mucha gente que viene a Estados Unidos hace, pues como hiciste tú, un año o varios años haciendo investigación o trabajando como coordinador para obtener las cartas de recomendación que puedes necesitar. Entonces, eso es muy común que la gente lo haga para establecer contactos y tener como una introducción y las cartas de referencia. Lo que pasa es que lo que no vas a hacer es trabajar como un médico en un ensayo clínico haciendo las evaluaciones clínicas o tomando ese tipo de decisiones. Vas a hacer trabajo probablemente más de coordinador o revisar historias u otro tipo de cosas. Eso es, o sea, en resumen, si vas a trabajar, o sea, no puedes trabajar con pacientes si tienes hecho los steps, ¿vale? Vale, siguiente pregunta. Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Habéis dicho que si hacéis la residencia en Estados Unidos y luego te vuelves a España, a veces no te reconocen la residencia. O sea, eso es también, ocurre lo mismo en lo privado. O sea, tú podrías ejercer de médico en un hospital privado, como puede ser la CUN, por ejemplo. Buena pregunta. John. A ver. John. Yo lo único que voy a decir. No lo sé porque nunca me lo he planteado. Yo hice la residencia en España también. Entonces, yo tengo residencia en España en Estados Unidos, con lo cual nunca es una cosa que he revisado si se puede hacer. Yo sé que, yo por ejemplo, ahora que he sido a punto de acabar, yo sé que tengo que pasar por el proceso de homologación del Ministerio de Sanidad y eso dicen que tarda, o sea, el papel dice que tarda seis meses, la realidad es que tarda cinco o seis años, si te lo convalidan, pero eso en principio es para trabajar en la pública. A mí me han ofrecido trabajar en la privada, no sé exactamente cómo sería, porque me han ofrecido volverme a España para trabajar en la privada y me han dicho directamente que es de cirujano, o sea, que tiene que haber de alguna manera que sí que se puede hacer, pero no sé exactamente cómo sería. Hola. Yo soy Ángela, la que he preguntado antes, y trabajo en la clínica, en la CUN, y yo sé que hay algún médico que había hecho la residencia fuera de España y ha tenido que hacer el MIR siendo ya consultor aquí, llevando varios años aquí, pero no sé si también hay otro que creo que es un cirujano cardíaco que creo que hizo la residencia en Estados Unidos. Puedo preguntar si repitió, si hizo el MIR o si entró aquí a trabajar, pero en los últimos años yo sé que hay gente que ha tenido que hacer el MIR después de llevar varios años siendo consultor. Yo conozco varios casos de médicos sudamericanos que le comalidaron la especialidad en España, en plan, o sea, de primera mano, y sé por todo el proceso por el que fueron. De Estados Unidos no conozco nadie que lo haya pedido o lo haya intentado, pero sí que es verdad que el problema de esto es que no hay un dosier, o sea, no es un protocolo que tú te metes en el Ministerio de Sanidad y te dicen, suba usted estos 25 documentos de procedimientos hechos, de horas de trabajo, de carga de trabajo, o no. Es un comité, se pone el comité de anestesiólogos de España, que son un representante o dos o tres, y evalúan la petición de que te pongan en la residencia de anestesia, o de cirugía. Entonces, lo interesante de todo esto es que yo lo estoy contando porque es que hablé con un despacho de sanidad, se llama Justamed, creo, en la semana pasada, que son abogados del Estado y se quedaron un poco este tema. Es que las homologaciones del Ministerio de Sanidad no tienen ninguna base jurídica. Como no tienen, o sea, no tienen un sustento legal, entonces tienen cierta arbitrariedad, que eso juega a tu favor y en tu contra. Juega a tu favor en el sentido de que si no te la convalidan, le puedes poner un contencioso administrativo y como ganen, eso no vuelven a decirle que no a nadie. Y el problema de jugar en tu contra es que juega con el hecho de que si a la persona le apetece o no convalidarte la especialidad. Entonces, bueno, nosotros desde la asociación lo que vamos a empezar ahora es a establecer una línea de comunicación con un despacho en Madrid de abogados y simplemente establecer una línea de comunicación y un camino y decirle, bueno, pues la gente viene de Estados Unidos que se le pidan estos documentos y así no nos van pidiendo cosas diferentes a cada uno de los años diferentes y tal. Yo creo que es lo más viable. Lo que decía Fede de trabajar en la privada, yo he hablado con un par de médicos aquí y me han dicho que no se puede trabajar en la privada sin tener el título reconocido en España. Que por temas legales, yo no sé la oferta de trabajo de Fede o tampoco eso sé, pero sí que he hablado con varios médicos y me han dicho que no se puede trabajar como especialista si tú no tienes la especialidad reconocida ni en una clínica privada ni en eso. Eso es lo que yo sé. Hola. Yo me llamo Andrés y acabé la residencia de ginecología el año pasado aquí en Estados Unidos y he estado mirando mucho también sobre la homologación para volver a España en algún momento y lo que puede ser de utilidad si a alguien le interesa, hay una dirección de email directa al Ministerio de Sanidad que precisamente para esto que es reconocimientos de títulos extracomunitarios recontitextracom arroba ministeriodesanidad.com y puede ser de utilidad, a mí me respondieron directamente a la página a la que ir, es lo que decís todos, tienes que enviar documentación muy muy básica y luego la revisa a un comité, pero ese email puede servir también para preguntar requisitos en casos concretos y para tener una línea directa con el Ministerio de Sanidad por si alguien le sirve. Muchas gracias Andrés. ¿Puedes poner esa dirección en el chat? Sí, claro, os la pongo enseguida. Perfecto, muchas gracias. Vale, aquí pongo grupos de Twitter, como os dije la semana pasada las redes sociales son importantes para poder saber un poco sobre los programas, algunos tips sobre cómo hacer vuestra aplicación y el grupo de Twitter Inside the Match que estuvo muy activo este último match y ahora en el siguiente de este año está pues mucho más. Han publicado varios grupos a los que os recomiendo que le echéis un pistazo. En la parte de la izquierda tenéis grupos de... son websites donde... perdón... websites donde podéis encontrar trabajos relacionados con investigación o con medicina en los Estados Unidos. Esto es importante porque como ha dicho antes John y como mencionamos en la sesión del día anterior contar con cartas de recomendación de médicos en los Estados Unidos es casi fundamental. Tener experiencia clínica o de investigación en los Estados Unidos os puede dar muchos puntos a la hora de hacer match. Entonces, bueno, ahí tenéis algunos grupos que podéis consultar. En la parte de la derecha abajo tenéis las plazas de diferentes especialidades que no... que quedan libres. Como sabéis, una vez que no ha habido match el... el hospital entra en el show que es esta especie de repesca de speed dating donde cada candidato tiene entrevistas rápidas con cada programa pero hay veces que quedan plazas que no son cubiertas. Entonces, se publican esas plazas en diferentes páginas web. Entonces, ahí tenéis algunas por si tenéis interés. Luego, en la parte de la derecha arriba tenéis grupos de Twitter por especialidad. Yo recomiendo que le echéis un vistazo porque durante durante todo el periodo del match publican información de interés sobre cada una de las especialidades. Y pongo también los latinos porque evidentemente tenemos mucho en común y creo que nos pueden servir de ayuda. ¡Gracias!